¿Qué creen, chavos? Para hacer estos videos de pronunciación, me compré un diccionario de esos que te piden en la secundaria, simplemente para que se me vinieran ideas más rápido. Y chéquense lo que me encontré en el diccionario. ¿Pueden ver aquí qué dice? Dice wetback. Y dice noun, an illegal immigrant worker who has crossed into the U.S. from Mexico. Por supuesto que wetback es un... es un término súper despectivo y racista. Y en la definición en el diccionario no veo ninguna nota ni nada. Es como si fuera una palabra normal. Vamos a ver si está la n-word en el diccionario, que es otro término despectivo, pero para otra raza. Para otra gente racializada, mejor dicho. Miren, encontré, buscando la palabra con n, encontré mulato. Por supuesto que significa mulato. Y dice offensive. Pues no, no viene interesante. Si alguna vez te has preguntado por qué el método tradicional no te ha servido para aprender inglés, mi respuesta siempre ha sido, y tengo muchos años diciéndolo, que es por un racismo sistémico dentro del sistema. ¿Cómo vas a poder aprender algo si el sistema, de manera inconsciente y sistémica, te trata como ciudadano de segunda? Así de fácil.